que siempre nos acompañan en todas las actividades y bueno, quería también que hoy estuvieran presentes porque esta iniciativa de hoy es algo nuevo y creo que la gente lo tiene que conocer y es una de las actividades que hace el Departamento de Educación Física del Pringles a modo de integración de todos los chicos, en este turno le toca al ciclo orientación. ¿Cómo nace este proyecto que hoy se está plasmando? Bueno, nosotros como todas las escuelas tienen los talleres siempre y se habla de la participación masiva, de la integración, de la cooperación. Entonces nosotros creíamos que teníamos que llevar a la práctica algo que englobara todo eso y les pusimos los Juegos Olímpicos del Pringles porque tomamos los valores de los Juegos Olímpicos que es el respeto, el fair play, la participación, la colaboración y sobre todo la integración masiva. Entonces nosotros hoy estamos participando con el ciclo orientación, tenemos aproximadamente 250 chicos y también quisimos integrar a los profes, a todo el cuerpo activo del Pringles, ya sea de preceptores, tutores, todo el mundo está aquí, también cooperadora que está dando una mano. Así que creíamos que teníamos que tomar esta acción siempre por ahí, es todo teórico, algo práctico y decir bueno, vamos a iniciar estos Juegos y ojalá que se puedan repetir en el tiempo, como vos verás hay chicos que son muy participativos, hay otros que tienen un poco, son tímidos, así que bueno, la idea es con el tiempo tratar de que todos participen, no es algo competitivo, sino que hacemos primero Juegos Rotativos y después hacemos la parte de volei y cada uno puede, desde la parte artística hasta la parte de tecnología, puede aplicar algo en un juego, más allá de que sea buen deportista o no. Bueno, ¿esto es todo el día, Sani? Sí, mira, esto largamos hoy a las 8 y media de la mañana con una bienvenida, luego hicimos la parte de Juegos Rotativos, la primera mitad, y ahora como vos viste estamos en la parte de volei y esto después continúa, la idea es hacer dos, uno en esta etapa del año y la otra ya pasando la primera mitad. Así que bueno, también agradecemos al Club Velocidad que nos ha cedido las instalaciones como para poder hacer esta actividad masiva, que siempre estamos pendientes del tiempo, hoy es un día bárbaro, pero bueno, la organizamos aquí bajo techo para no tener ningún riesgo de suspenderla. ¿Hay almuerzo aquí también? Hay almuerzo, estamos hasta las 5 de la tarde más o menos, y bueno, como vos viste, hay profes jugando, hay chicos, están todos participando en mayor o menor medida, pero la idea es empezar a tomar acciones prácticas como para que todos tengan la posibilidad primero de participar y después de sentirse útil en algún juego. ¿El deporte es volei o hay algún otro? Tenemos pensado volei, Newcom y básquet, pero hoy lo más probable es que hagamos volei porque bueno, las rotaciones se fueron haciendo lentas y el tema tiempo por ahí nos apremia un poco, pero la idea después es desarrollar todos los otros deportes.